Muy buenas a todos, aquí estamos en un vídeo más, esta vez de Carlos Dutti y Moe de Wafar 2. Seguiste de un segundo capítulo, que se va a titular la segunda bancada. Porque la verdad es que pillo de lo lindo en este juego. Ah, me miré el partido de Uruguay, la verdad es astrosis. Te cambié a ponerme a grabar algo. Uy, uy. Me fui, su puta. Vale, moríte, amigo. En este juego me van a oír hablar menos, por suerte, gracias a Dios. Porque la verdad es que necesito concentrarme a ver dónde están los tipos de estos. Uh, uh, mirá, qué hijo de puta. Si me distraigo hablando, no mato, pero sé que... La verdad es que ilusiona totalmente con el partido de hoy, de Uruguay. Vamos a ver qué es el director. ¿Dónde están la gente? Arriba. La verdad que no los veo. ¿Dónde están estos hijos de puta? Estamos arriba. Bueno. Vieron que estos días, eh... No he traído videos tan seguido. ¿Sí? Eso se debe, básicamente, a que... A que estoy intentando ver, eh... Traer cosas nuevas. ¿Sí? Al canal. Por el momento estoy trayendo este contenido. ¿Sí? Ahora voy a hacer algo nuevo. Mira cómo me pega aquí. No, no. Definitivamente, este juego no puedo jugar a la verdad. No tengo la capacidad necesaria. No, 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 no. No, no, no. Ah! Ah! Díja, N¢ Ah! Estoy metido adentro de una casita, no me puedes matar de esa manera, un perro. Oh, compañero. Yo ya no veía nada, vamos arriba. A ver, siempre presión por acá. Vamos a tener una granita ahí. La verdad es que jugar al último, después de los últimos dos, es totalmente diferente, la verdad. No es verdad que acostumbré a jugar al otro y este, la verdad, no peor ni nada. A ver, revelando alegría. Vamos a ver con esa puertita. Si se gana, pareciera. A ver, ya estamos llegando a pasar para la abril. Mara, hija de puta. Mara, hija de puta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te veo. No se ve nada, no se ve nada. No distingue ni gota. Vamos, vamos. Es increíble, ¿no? Es un poder increíble. Podía lo mató, che. Me mata Dante y lo mato yo. Oh, para, para, para. Pijín, hay que agarrar el Pijín, porque sin radar ahora, ¿qué pasa? Esa es cosa que tiene que fuego, la verdad que ni no me reconozco. Ahí adelante yo veo que hay un tipo, no lo puedo matar, no lo puedo matar porque no lo distingo. Es muy estresante. Vamos a poner bombas fuertes y chifles. Vamos, rebelión de herida. Vamos a hacer una mejor partida esta vez. Igual les digo, es más difícil. Creo que este es el mismo mapa que jugamos en el primer video. Si no me equivoco. Están tirando fuertes. Y todavía es navidad, la concha de tu madre hijo de remil puta. Vamos arriba. Uh, 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 uh. Acá tenemos visita. No está, no está rebelión de puta. Ahí muerto. Mirá, lo tengo al lado. Dame un besito, hijo de puta. Vamos arriba. Segundo. No veré alguno acá, sin tener que ir hasta allá. Vamos a cambiar. Hay mucha gente que está en las fiestas. Subimos. Acá tiene la pinta de que están todas, están todas las pruebas abriendo acá. Vamos arriba. Upa. 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 Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Vamos, vamos. Ua. Mirá donde estaba el hijo de puta en la antena. Sentado en la antena estaba. Toda de guarda. Toda de guarda. Guarda con los juguetes. Ulises. Vamos arriba. Uh, uh, uh. Eso es lo que hay que ver. Uh, ah, mirá. La puta que lo parió, avioncito de dorco. Vamos arriba. Si lo rompemos, no es porque andamos bien. Hijo de puta. Uh. 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 Pará acá. Vente no puedo. Por lo menos. Ah, mirá que brisco, oh. Le corté las pastillas. Vamos arriba. Vamos arriba. Están echando lo lindo acá. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Es el eje de partido en tren. Muerto. Muerto. Uh, mirá. Uh, mirá. Hijo de puta, ¿no? Uh, mirá. Ah, qué brisco. Un avioncito. Bajen ese avión de los tíos, por favor. Se cayó. Uuuu. No vean lo mal defrago acá, viste. No lo voy a llegar. ¿Está tirando enfuerta del bloque ahí? Uh, uh, uh. Pará. Pará, hijo de puta. Tampiro. La joder de tu madre. No va a llegar. ¿Cuándo venimos acá? 6-9. No, por qué nos vamos a matar los 6 y no son 9. Son todas más mentiras, son un tiro aquí podes ir a UAV online UAV online UAV online Amigo, 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 mano arriba Les juro que no sé por qué no veo ni una Me estás jodiendo Decime que es broma Decime que es broma, la concha, su madre Esa es trampa, esa es trampa Salvan todos ahí los grifos Mirá Vamos arriba Vamos a escondidito con el árbol Para Ahí están tirando gente gratis Uff 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 Vamos, vamos Vamos, Revenge Dale, hijo de puta Pero la verdad que super diferente este con el otro Ahhhh Lo hay, ya está Quisito, vamos un poco mejor Dale, corre un poquito, sin el favor Vamos, vamos Vamos, 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 vamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Uh 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 Pam pum pam 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 Anda la puta que te pario Todo muerto Uhhh Que bonito me quedo eso Uhhh Como me quedo eso Bueno Vamos a seleccionar Abrimos la maleta roja ¿Vamos? ¡Está en elogé este! Vamos ahí Vamos ahí Ya aprovechamos Ya sabemos por donde andamos Más o menos Como me he escondido Pues si te quieren violar te viola y no te pregunta más Eso ya va a franquear Y eso también ¿Cómo vamos? Opa, vamos primero Lo estamos matando Está atacando bien Vamos ¿Dónde? 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 Señalamelo Y terminó la partida Ganamos No No como hoy que perdimos Como unos putos perros Pero ganamos ¡Vamos arriba! Ahí tiraron las cajitas felices Para todos los gurises ¡Vamos arriba! Y bueno esto sería todo por hoy ¿Sí? Suscríbanse, denle like Si les gusta el video Comenten ¿Sí? Y también compartanlo Que se agradece Y ayuda para mejorar cada día ¿Sí? Eh... Los dejo con un abrazo Un beso Cuídense Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!